No quiero exagerar mi busto, solo quiero hacerlo un poco más grande. No estoy conforme con el tamaño de mis pechos ni pompas en proporción al resto de mi cuerpo y altura. Me gustaría saber cómo puedo aumentar el busto. No tengo trasero ni busto. Dígame qué hago, por favor. ¿Cómo aumento los glúteos? Yo hago mucho ejercicio, pero no noto ningún cambio. ¿Qué hago para recuperar la firmeza de mis senos? No tengo nada de nada. Ayúdenme. ¿Te suena conocido? Esto es una realidad. Mujeres descontentas con su cuerpo porque el busto no es del tamaño deseado o porque no tienen pompis. Oblif aumenta, levanta, reafirma y tonifica. Oblif, más atractiva que nunca. Amigas de todas las edades, complexiones y figuras, dejen de sufrir por tener un busto pequeño, porque no tienen pompis, porque llegó la flacidez o simplemente porque no les gustan sus senos o sus glúteos. Yo tengo aquí la solución para ustedes. Oblif es fácil, es rápido, no hay riesgos para la salud y en un mes podrán aumentar hasta una talla y recuperar la firmeza. Gracias a Oblif, miles de mujeres tienen ahora senos y glúteos más grandes y firmes de manera natural. ¿Quieren saber cómo funciona? No se vayan, entérense y atrévanse a cambiar y a ser más atractivas que nunca. Oblif, más atractiva que nunca. Sin operaciones ni postizos, mi busto creció una talla. Antes no usaba blusas escotadas, en cambio ahora me encanta presumir. Oblif, más atractiva que nunca. Al adelgazar, perdí mi atractivo. Oblif, me lo regreso y sigo delgada. Con Oblif, tengo las pompas perfectas de manera natural. Oblif aumenta, levanta, reafirma y tonifica. Con Oblif, todas podemos ser más atractivas que nunca. Oblif, más atractiva que nunca. Los senos y glúteos en la mujer son símbolos de femineidad y sensualidad. Es lo que define nuestro género y nos hace diferentes de los hombres. Empiezan a crecer en la pubertad y son parte fundamental en la transición de niña a mujer. Su firmeza y tamaño son símbolos de belleza. Hasta hace poco, las únicas alternativas para que se vieran más grandes eran los postizos, horrorosos y nada discretos. O las intervenciones quirúrgicas, que además del enorme costo económico, implica riesgos para la salud. Con Oblif ya no tendrás que preocuparte por el tamaño de tus senos y glúteos. Aplicándolo todos los días, crecerán de manera natural, sin hormonas ni silicones. Es decir, sin riesgos para tu salud. Oblif te ayudará a pasar de copa A a copa B o de B a C. Y si nunca pudiste llenar los jeans, prepárate para ajustarlos a la perfección. No te conformes con el tamaño de tus senos y glúteos. Dales más tamaño, firmeza y forma de manera natural, fácil y segura. Llama en este momento y pide a la operadora Oblif para glúteos y busto. ¿Senos pequeños o flácidos? ¿Glúteos caídos o planos? No te conformes con el tamaño de tus senos y glúteos. Dales más tamaño, firmeza y forma de manera natural, fácil y segura. Te presentamos Oblif, aumenta y levanta tus senos, reafirma y tonifica tus glúteos. Sin operaciones ni postizos, mi gusto creció una talla. No la de operaciones, todo es natural. Ahora uso ropa más atrevida y más sexy. Los activos de Oblif trabajan a nivel celular, pasan a través de la epidermis, cruzan la dermis y llegan hasta la hipodermis para aumentar, reafirmar y tonificar. Sin hormonas ni silicones, es decir, sin riesgos para tu salud. Oblif te ayudará a pasar de copa A a copa B o de B a C. Y si nunca pudiste llenar los gis, prepárate para ajustarlos a la perfección. Llama ahora por Oblif y Gusto y recibe totalmente gratis Oblif glúteos. Solo para las primeras 45 órdenes. Apresúrate, con Oblif aumenta y levanta tus senos, reafirma y tonifica tus glúteos. Hazlo ahora, llama ya. A mí me gusta mi cuerpo, pero siempre quise tener más pompas. Era un sueño en mi vida. Hice todo el ejercicio que me recomendaban, pero nada. Empecé a ver lo de las operaciones, pero es peligroso y muy, muy caro. Así que decidí esperar a que sucediera un milagro. Y de pronto llegó justo a tiempo. A mis 24 años encontré Oblif. Y vean esto. Vean qué pompas. Sí, se las debo a Oblif. Nada de operaciones ni nada de cosas artificiales. Todo es natural. Te lo aplicas y tu cuerpo reacciona. Ahora uso ropa más atrevida y más sexy. Después del embarazo, mis senos no tenían forma. Eran blandos y pequeños. Relación con mi pareja iba cada vez peor. Iba a operarme, pero ya no fue necesario. Con Oblif gané una talla y están más firmes que nunca. Me da gusto verla contenta y de buen humor. Hemos recuperado nuestra vida de pareja porque ella se siente más segura. Y a mí me encanta su nuevo look. ¿Por qué conformarse con un busto pequeño o flácido? ¿Con unos glúteos planos o caídos? ¿Piensas que a los hombres les atraen? Está demostrado que tener un busto y glúteos atractivos tiene efectos psicológicos positivos en la confianza de las mujeres. Ahora, gracias a la fórmula única de Oblif, lograrás aumentar, reafirmar y tonificar el busto y los glúteos rápidamente. En muy poco tiempo ganarás confianza en ti misma. Mejorarás tus relaciones sexuales y complacerás mucho más a tu pareja. Oblif, más atractiva que nunca. Todas las mujeres queremos un busto atractivo, firme, de buen tamaño. Y lo mismo pasa con los glúteos. Cuando la firmeza se ha perdido o el tamaño no es el deseado, en las mujeres se genera conflicto, traumas, complejos. Y bueno, pues por eso es que se ha creado Oblif. Oblif surge en un laboratorio de Francia, en donde se han realizado estudios en vitro y en vivo para garantizar los mejores resultados. Y en este momento nos estamos enlazando hasta Francia con el científico mexicano Iván Fuentes, líder en el proceso de desarrollo de Oblif, quien nos proporcionará las bases científicas que garantizan sus resultados. ¿Cómo está, ingeniero? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora platíquenos por favor, ¿cómo es que trabaja Oblif y por qué es tan eficiente? Los activos de Oblif trabajan a nivel celular, pasan a través de la epidermis, cruzan la dermis y llegan hasta la hipodermis, donde se integran para aumentar, reafirmar y tonificar. ¿Y cuáles son los principales activos de Oblif? Su ingrediente principal es de origen vegetal y es conocido como zarzaza apogenina, el cual es extraído de una planta conocida como anemarrena. La zarzaza apogenina genera el incremento de volumen y se complementa con una serie de activos con los que se reafirma e hidrata la piel, tales como extracto de ranella, proteína de soya y de trigo hidrolisado, entre muchos otros. ¿Y cómo funcionan? Los senos están compuestos en un 10% por tejido glandular y conectivo, un 90% por tejido adiposo, del cual depende el tamaño del seno. Entre más tejido adiposo se tiene, más grande es el busto. Así que justamente en esta parte es donde se concentran los activos de Oblif. La zarzaza apogenina, al llegar a la capa más profunda de la piel, estimula la generación de nuevos adipocitos y el crecimiento de los ya existentes. De esta manera se fortalece el tejido adiposo y comienza a aumentar el tamaño del busto de forma controlada. Las imágenes en la pantalla con el color rojo muestran esta reacción en el cultivo de adipocitos, logrando un efecto hasta del 35% de aumento. Se trata de una reacción natural libre de hormonas. ¿Y qué sucede con los glúteos, ingeniero? Exactamente lo mismo. Aún cuando en esta zona sí hay músculo, de cualquier modo los activos penetran hasta la última capa de la piel, influyendo en el crecimiento del tejido adiposo y por tanto de la zona glútea. Oblif. Más atractiva que nunca. Hay algunos productos que se dicen 100% naturales para hacer crecer el busto y resulta que están elaborados a base de hormonas, lo que trae consecuencias terribles. Por eso yo siempre les digo a mis pacientes que no usen cualquier cosa, que lean bien lo que contienen. Y si en verdad quieren aumentar el busto o los glúteos, usen únicamente aquello cuya eficacia está comprobada científicamente, como el caso de Oblif. No vale la pena arriesgar la salud. Oblif aumenta, levanta, reafirma y tonifica.